Hola a todos, les habla el detective duelista y hoy vengo con un top algo subjetivo, bueno de hecho es 100% subjetivo. Comencemos. Bien, antes de ir por los puestos tengo que explicarme. Como mencioné en un directo no seguiré con el opinando sobre casos porque para estar relativamente al día tendría que sacar videos diarios y no es la idea. Así que en este video diré los motivos de los criminales de cada capítulo junto a una puntuación que irá del 0 al 10. Luego veré cuáles fueron en mi opinión los 3 mejores y los 3 peores de la temporada. Y esto lo haré obviamente para todas las temporadas de Detective Conan. Así por lo menos hago algo así como un resumen y englobo toda una temporada en un solo video. Y recuerden que hago esto solo por diversión, quiero dejar en claro que no justifico ningún tipo de crimen que aparece aquí y bueno ningún tipo de crimen en general. Otra cosa, solo hablaré de los casos presentados completos, es decir, el del viejo del primer capítulo no entra porque no tenemos ningún tipo de trasfondo para ello. Es decir, se nos presentó y se nos dijo usted tenía un problema con su socio y nada más. Pero no vimos lo anterior, a eso me refiero. Ahora sí vamos por los puestos. Asesinó a su novio porque lo dejó. Fingió estar secuestrada para que su padre le prestara atención. Asesinó a su novio porque lo dejó. Mató a su hijastro por el dinero de sus padres. Mató al jefe de una empresa porque no quería perder el museo. Mató a su amigo porque no era tan talentoso como él. Secuestró al hermano de su amigo por un malentendido. Mató a los asesinos de su padre. Mató a su hermano porque se volvió odioso. Mató a un hombre por romper su trato. Mató a su empleada por robarle sus diseños. Un accidente. Mató a su abuelo porque no le permitió declararse a su prima. Y mató al novio de su otra prima para callarlo. Mató al amigo de su hijo porque era un hijo de su mamá. Mató a su exnovia porque le impedía casarse con otra persona. Como debe ser molesto volver hacia atrás para hacer un conteo. Les presento los tres mejores motivos y los tres peores según mi opinión. Comencemos por los mejores. Puesto número 3. El caso del perro John. Aquí nos damos cuenta que el caso de bullying es algo serio. Más de lo que habíamos visto en Detective Conan. En este capítulo se nos explica que el hijo del dueño de John. Murió por culpa de uno de sus amigos. El padre decidió creer en el arrepentimiento del amigo en el funeral de su hijo. Pero más adelante lo vio hacer lo mismo que le hacía su hijo a otras personas. Demostrando que es una verdadera basura y que no estaba arrepentido. Puesto número 2. Asesinato a la luz de la luna. El tema de la venganza depende de cómo se haga. Puede estar bien visto o mal visto. Para mí estos cuatro tipos se lo merecían. Y todo por no solo involucrar al pianista sino que involucraron a su familia. Y mira la familia no tiene nada que ver. Metete con el padre no con los terceros. Y en el primer puesto tenemos el caso de la reunión de clase de Kogoro. Y he aquí al tipo con el que más me puedo sentir carisma. Les explico. El pelado este estaba de novio con la víctima durante 18 años. Y siempre la respuesta de la víctima cuando este le proponía casarse era no. ¡18 años! Finalmente cuando este hombre vio que no había futuro decidió terminar la relación y luego se comprometió con otra mujer. Es ahí cuando la víctima decide que si ella no va a ser feliz, él tampoco merece serlo. Bueno, loca. En serio, esta tipa amenazaba a la comprometida con llamadas de advertencia y el hombre lo chantajeaba. Como dice este hombre, yo maté al demonio que arruinó mi vida. Y realmente la tipa sí había sido una bruja, literalmente. No digo de nuevo. No quiero ver como que estoy justificando lo que hacen. Pero sí puedo sentir un carisma por él. Ahora vamos con los peores motivos. Puesto número 3. El asesinato en San Valentín. La madre mató a su hijastro por dinero. A ver, ¿cómo pongo esto? De la mejor manera posible. ¡No era necesario! El chico era un universitario. Ponele que tenía algo de idea de la vida. Solo tenías que sentarlo y explicarle cuál era el problema. Que necesitabas el dinero de la herencia para cuidar a su hermanito. Y si tenías que esperar a que este fuera mayor de edad, ¿por qué no explicarle la situación? Y pedirle de conseguir un trabajo a medio tiempo y listo. O sea, sé que el tipo es una medio basura con todos sus amigos y demás. Pero su familia por lo menos creo que la quiere. Incluso su hermanito menor. ¿Se acuerdan de lo que hizo Itachi por su hermanito, no es cierto? Sé que es un capítulo de relleno, pero aún así. La verdad, wow. Puesto número 2. El caso del cadáver escondido. Aquí tenemos un severo caso de idealizar demasiado a una persona y darle más crédito del que se merece. Que tu hermano te haya estado chantajeando no es motivo para asesinarlo. Solo porque ya no es tu héroe, comiencen de nuevo. Son familias, no debería ser tan difícil. Al menos en el manga se nos da un poquito más de trasfondo. Ya que bueno, este tipo dice que no es solo que su hermano empezó a ser una basura de persona. Sino que comenta que este se estaba por casar. O sea, el asesino este se estaba por casar. Y el hermano rehusaba irse de la casa. Y básicamente interrumpía su vida. Bueno, ahí te lo puedo entender un poquito más. Pero en el anime no fue así. Estoy viendo el anime, nada más. Así que puesto número 2. Y en el primer puesto tenemos a el caso de la montaña rusa. A ver, yo puedo entender que este caso no tenía que tener una motivación muy grande. Porque bueno, teníamos que hacer foco en otras cosas. Pero, en serio. Solo lo mataste porque te abandonó. ¿En serio? Quiero decir, es un chico que seguías viendo porque salía con una amiga tuya. Si esto fuera la vida real. Y tu amiga fuera tu amiga. Es decir, una buena amiga. Ese tipo no debería ni haberse metido en tu vida después de que lo dejaste. O por lo menos tus amigas te hubieran dicho. Mira, no te vayas con él. No te conviene. Bla, 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 bla. Lo llevaste demasiado lejos. Aunque bueno, según esto también dice que. Ella se planeaba suicidar con él. O bueno, eso pasa en el manga. En el anime no sé si lo mencionan a esto. Pero bueno. Dicho esto. Déjenme su opinión en los comentarios acerca de cuáles para ustedes fueron los motivos. Más justificables, entre comillas. Y los que menos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.